Segundo bloque de No Son Horas, 19.34 de este lunes 11 de julio, 19.7 de la noche, como dice mi amigo Sergio Biciglia, que está acá a mi derecha. Y llegamos en el momento... ¿7 de la noche, no? No, no, sos vos, es el que dice eso. Llegamos en el momento de la entrevista, la cual voy a dar un contexto para que Cecilia, que ya está ahí enganchada esperando para charlar con nosotros, entienda también por qué. Porque una de mis inquietudes, esto es a título personal, que ya lo hablamos recién, Sergio, una de mis inquietudes es la vejez, que lo hablábamos recién. Cómo llegar, de qué manera, físicamente, mentalmente, por lo menos de mi parte, obviamente tendré que tratar en un momento en que nunca fui a terapia, pero en el momento en que tendré que tratar de terapia, de cómo llegar, cómo vivirlo. Y a partir de alguna recomendación de newsletter que van cayendo de otros, llega el newsletter de Cecilia, a la cual Cecilia Apsaz estamos hablando, que ya está conectada. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, y a partir de eso, alguna recomendación, mucha gente te recomienda ese newsletter que venís escribiendo, Cecilia, y a partir de eso encontré un montón de conceptos. Y uno de los que más que nos reíamos anteriormente es que Cecilia es fanática de una serie como Soy Yo, que es The Wire, que no mucha gente es fanática. Pero somos pocos, o somos algunos, porque es una serie de muchos años, pero así, por eso también me siento representada por Cecilia, aparte de toda su carrera periodística y todo lo que ha hecho a lo largo de su vida. Así que, nada, Cecilia, esa es un poco la introducción que quería darle a esta entrevista y a este honor de tenerte acá con nosotros charlando. Bueno, encantada. Pero te cuento que oigo una especie, no sé cuál es el nombre, pero como un eco de lo que yo digo. ¿Escuchás un eco? Ahora se suprimió. Ahí va. ¿Suprimimos? Ah, ok, perfecto. Ahora se escuchás bien. Bueno, ¿cómo, a ver, después de tantos años de trabajo, de haber hecho tantas cosas diversas, llegaste a este newsletter? ¿Te está dando cosas diferentes a lo que fuiste cosechando tu carrera? ¿Llegás a otros lectores, lectoras, a otros lugares? ¿Lo sentís así? Sí, por completo, absolutamente. Primero porque es otro medio diferente, que son las redes, donde yo no había incursionado para nada, solamente leía un poco de Twitter, pero no participaba, no tenía una cuenta propia, nada. El tema es que yo hasta ahora siempre escribí en diarios, en revistas, y tenía una cierta, cierta, muy pocas veces, alguna respuesta, pero cuando salió el primer número de este newsletter, que se llama Viejo Smoking, al día, ahora cada vez que me acuerdo me da un poco de risa, al día siguiente o esa misma noche, llegó un aluvión de mails y una cantidad de comentarios en Twitter. Yo no estaba acostumbrada a una respuesta tan inmediata, tan frontal, tan... Bueno, fue realmente una experiencia para mí muy diferente de todo lo anterior. ¿Y esas respuestas de qué indole eran, Cecilia? Porque obviamente cuando uno, vos, a una columna de opinión, que he leído que era, vos sentís que tus columnas la mayoría de las veces eran de opinión. Sí. Las columnas de opinión dan la libertad en los medios digitales de que la gente opine cualquier cosa, desde cosas muy lindas, porque son opiniones de uno o una, y uno va tirando ideas o contrasta su opinión. Pero acá, ¿qué tipo de mensajes recibías? ¿De felicitaciones, de disparadores que ayudan a otra persona? Mira, salvo muy pocas excepciones, son hasta el día de hoy mails de gente, está mal que yo lo diga, pero muy agradecida, muy agradecida. Les encantó, les encantó el tema y tocarlo así, en forma frontal. Mucha gente se identificó, y lo que es más interesante para mí, mucha gente joven se interesó. Me acuerdo de un tuit que puso alguien, no me acuerdo el nombre, que dijo, citó una frase mía, cuando yo describía, yo en un número critiqué, o me reí, digamos, un poco, de los avisos de publicidad para la gente grande, digamos, ¿no? Sí. No sé qué productos, el tema es que lo que me daba risa, y lo comenté, es que publicitarios, seguramente jóvenes, tratando de transmitir una idea de felicidad en viejos, los ponían, por ejemplo, bailando, o corriendo, practicando, haciendo cosas de jóvenes, ¿viste? Que los viejos no queremos hacer, no queremos ir a bailar a una discoteca, ¿viste? Justamente la ventaja de la edad es que hay un montón de cosas que ya no tenés ganas de hacerlas, y no las hacés, tenés absoluta libertad, no tenés que mostrarte animado, feliz, exitoso, nada, haces lo que querés. Te quedás en tu casa mirando la tele, o leyendo un libro, o escuchando la radio, tomando algo, tranquilo, en silencio, y es una frase, un párrafo de ese comentario, este pibe lo reprodujo y dijo, si de eso se trata ser viejo, yo quiero ser viejo. Me encantó, me encantó, porque, bueno, porque mostraba una parte de la edad que habitualmente no se comenta, ¿viste? Hasta ahora, ahora sí, mucho más, pero durante mucho tiempo la vejez tuvo muy mala prensa, gente, primero que detesta la palabra, la palabra viejo, viste, no la toleran, y todo el mundo, o hay, había, ahora eso está cambiando, la idea de que la vejez es una pesadilla, no es así. Ahí hablabas, y que está buenísimo ese concepto de esto de, bueno, ya no, la gente más grande ya no tiene por qué, en cierta forma, caretearla, ¿no? Si de alguna manera no quiere hacer ciertas cosas, no las hace, y es algo que uno cuando va creciendo de a poco, es como va haciéndolo por etapas, ¿no? Como que uno siempre dice, bueno, esto ya no lo hago más, o desde cosas tan banales como ir a una fiesta e irse si no te gusta, hasta cosas mucho más profundas, lo ves también así como que es algo que va haciendo como a cuenta gotas hasta que llegás a un momento pleno donde realmente haces lo que realmente querés y sin necesidad de caretearla con nadie. Exactamente, es como lo acabas de describir, y lo que decís de irte de la fiesta es importante porque hay una cantidad de situaciones que llega un momento en tu vida que vos decís ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Viste? ¿Quién me mandó? De pronto te das cuenta que no la estás pasando bien, no necesariamente una fiesta, digamos, otras cosas, algún recital o no sé, cosas a las que uno hace todo el tiempo, de pronto te decís, no la estoy pasando bien, ¿qué estoy haciendo acá? Y es una decisión transformadora, es como vos decís, es por etapas, es de a poco, y es de a poco como vas encontrando una manera de vivir que la pasás muy bien, ¿viste? Con algunos requisitos básicos, naturalmente, ¿no? Estamos hablando de situaciones de indigencia o de pobreza o de necesidades. Entonces, cubiertas las necesidades básicas, es un gran momento de la vida, te puedo asegurar. Buenísimo. Cecilia, y ya me meto un poco más en lo técnico, en lo literario, ¿te costó encontrar un lenguaje para el newsletter o se fue formando a medida que ibas semana a semana construyéndolo? No, no, me costó, me costó llegar, es como un libro o una nota, bueno, las notas dependen de los medios, donde van, pero en un libro, antes de empezar, lo primero que tenés que encontrar es el tono, el tono para contar la historia que tenés que, que querés contar. Acá, sí, efectivamente, me costó encontrar el tono, pero mientras busqué, una vez que encontré el tono, salió el número uno y a partir de ahí ya lo tenía, ¿viste? Sí, 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 sí. Fue, fue, fue cambiando demasiado, es más o menos lo que es y ya llevamos tres años haciéndolo todos los domingos sin falta. Claro, a ver, vos decís, o sea, no, no cambia, pero le cambiás la temática, mucho, nada que ver con nadie, nada que ver con nada, o sea, no, o sea, nunca tratás de retomar alguna idea de un letrera anterior, por lo pronto yo los que leí que vengo leyendo bastante seguido, y cómo, a ver, eso habla de vos, de todo lo que has leído, todo lo que has visto, de siempre hay una temática, siempre hay un concepto que te dispara, y a partir de eso desandar todo el camino, por eso te digo, o sea, el contenido lo refrescás en la semana, va disparando, tenés una batería de temas que ya tenés pautado charlar, ¿la actualidad te llama en algo? Bueno, mira, la actualidad más vale no, prefiero evitar. Al principio tenía como un aluvión de ideas, todo lo que tenía acumulado, porque esto fue una idea de mi hija, no fue una idea mía, hacer esto. Ella vino y me lo propuso, y me pareció una idea buenísima, yo venía ya escribiendo sobre, básicamente sobre cómo el cine, empezó a prestar atención a los viejos, ¿viste? Mi teoría era que grandes actores estaban creciendo, te pongo un ejemplo de Jack Nicholson. Sí. Jack Nicholson, grande, ¿viste? Sí. De pronto pasan los años y se hace cada vez mayor, pero la industria del cine no va a privarse de un actor como Jack Nicholson. Entonces, ¿qué hace? Encuentra historias de gente grande, como Jack Nicholson, como Helen Mirren, como Maggie Smith, toda la... como Alan Atkin. Atkin. Toda la industria del cine, si vos te fijás, desde hace un tiempo, se ocupa de los viejos. O sea, son... Antes eran como telón de fondo, era el padre de alguien, o el tío de alguien, o el mentor de alguien. Ahora son los protagonistas, los viejos. Entonces, no me acuerdo por qué llegué hasta acá. Ah, sí, ya me acuerdo. No, porque te preguntaba la actualidad que le escapabas para el contenido del news. No, pero tenía ya como muchas ideas, pero llegó un momento en que ya hablaste de la memoria, del sueño, del insomnio, de la salud, de muchas cosas. De los dolores, claro. La temporada en que me preocupaba toda la semana porque no tenía idea de lo que iba a escribir para el domingo. Y... Ahora ya no tengo esa preocupación, ¿viste? Sí. Algo siempre se me ocurre. No, y los lectores, ¿te acercan ideas? Los lectores no, pero mi hija me acerca ideas. Ok. La mentora del newsletter. Claro, está bien, lo que te labure. ¿Cómo? La mentora del newsletter te sigue acercando ideas. No solamente la mentora, es también la diagramadora. Ah, ok. La autora del título es de ella también. Este... Así que es... Y es la editora. Ella... Edita vos. Por ahí... Por ahí me corrige alguna... Alguna cosa. Me dice, ¿te parece decir esto así? No lo diría un poco más suave. Porque a veces me mando, ¿viste? Ahora, no sé. Ya tengo claro que algo se me va a ocurrir. Y puede ser de la vida cotidiana o de alguna idea que se me ocurra o que alguien me ve. En un momento... ¿Viste que hay una sección que se llama Odio Todo? Sí. Que es un poco la favorita de los lectores, ¿no? En un momento invité a los lectores a compartir sus odios. Y me mandaron un montón. Buenísimos. 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 Y yo los publiqué, cada uno con el correspondiente crédito, ¿no? Sí. Nos contabas al principio de la charla, no sé si sorprendía, pero sí como algo muy lindo de tu parte verlo así, que es tanta respuesta de jóvenes, ¿no? Ante esto. Y bueno, ahora nos contás todo lo que labura tu hija con vos también y que muchas veces hasta cosas partieron de ella. Y te pregunto vos, a la edad de ella, si se quiere, ¿cómo estabas vos con este pensamiento acerca de la vejez? ¿Cómo lo tenías en mente? ¿No tanto? ¿Cómo era tu relación con ese sentido en ese momento? Mirá, vos sabés que yo no tengo esa clase de imaginación. Yo cuando era joven no pensaba en la vejez, para nada. Yo fui joven en una época muy, muy interesante del mundo, que fueron los años 70, Monele. Era muy interesante, 70, 80. Pasaba de todo en esa época. Yo no pensaba en la vejez. Un número del newsletter cita una frase de Emily Dickinson que dice que la vejez no, más o menos, ¿no? No la cito textual. Que la vejez no viene de a poco, sino que cae de golpe. Y es así, estoy de acuerdo totalmente. Yo no pensé en el asunto, no pensaba. Como por ejemplo, me dejan perplejas preguntas tipo ¿Cómo te ves dentro de cinco años? No tengo la menor idea. No sé cómo me veo la semana que viene. No sé. No es mi estilo de pensamiento. Pero un día fui al oculista y me enteré de que necesitaba lentes bifocales. Y eso fue para mí como un ladrillazo en la cabeza de la edad. Los lentes bifocales para mí fue como una señal así fuerte. Una derrota. ¿Qué? Una derrota podría ser. No, no una derrota. Una señal de que algo había cambiado muy fundamental y ahora estaba en la edad con mayúscula. Pero de un golpe, como decís vos, de una cosa y no de un proceso, digamos. A partir de una situación en particular. Bueno, sí. Una situación en particular. En la que caes, digamos, en eso, ¿no? ¿Cómo? No entendí lo que dijiste. Claro, esa situación capaz te hace caer en la cuestión. Obviamente siempre hay un proceso. Exacto. Caes ahí. Te hace caer en eso. Cuando te das cuenta, por ejemplo, de que la gente no te tutea más. Y cuando alguien te tutea a esta edad, te agradeces mucho. Es muy simpático. La primera vez que alguien me cedió el asiento en un colectivo. Fue un shock. ¿Viste? Pero bueno. No sé. Es interesante. Es como el chiste siempre que le va pasando a uno de joven cuando te empiezan a decir señor, ¿no? Que uno lo empieza a tomar como sorpresa en joda. Pero es como capaz de las primeras cosas que se me vienen a la mente de que tal vez un nene te ve en la calle y te dice señor. Y uno dice, guau, me dijo señor. Sí, ahí está. Los nenes son mandados a hacer para eso. Porque no te ahorras nada. Muy bien. Cecilia, por mi parte, la última ya para cerrar. ¿Consumís algunos newsletters? ¿Leés algún newsletter? ¿Te interesaste más por los newsletters a partir de la creación del tuyo? ¿Ya leías algo? Porque ahora está un poco fuerte. Claro, están de moda. Sí, están muy de moda nuevamente. Mira, antes de los newsletters, hace unos años, estaban de moda los blogs. Sí. Y yo leía dos de esos blogs que me gustaban mucho. Uno de Jorge Bernaldez, un periodista y crítico de cine, que tenía un blog muy bueno, que me encantaba. No me acuerdo el nombre de ese blog. Y me gustaba mucho un blog que se llamaba Trabajos Prácticos, donde escribía Tomás Abraham y los críticos de cine, ¿viste? Quintín y Valle. Ahora cada uno de ellos tiene su propia página. Pero en esa época escribían en un blog. Eso me gustaba. Y ahora leo solamente dos. Leo el de... No, tres, en realidad. Leo el de Valentín Muro, cómo funcionan las cosas, que es maravilloso. Y además, él me enseñó muchas cosas. De cómo es muy joven, por ejemplo, Valentín Muro. Y él me enseñó muchas cosas del género, digamos, newsletter. Me gusta mucho el de Diego Guedes, el diario de la procrastinación. Me gusta mucho. También lo leo todos los... No sé si sábados o domingos a la mañana. Domingo a la mañana creo que sale. Y un newsletter de Lalo Fanoni. También me gusta. Son los únicos que leo. Ok. Selecto. Bien, bien, igual. Igual bien, bien, Cecilia. O sea, son varios. O sea, la semana ya que lleguen y... Bueno, Cecilia, muchas gracias antes de nada por el tiempo. Que hoy es un día muy preciado de estos días. Así que te seguimos leyendo. Te seguimos viendo en la televisión. Te seguimos leyendo por todos lados, como siempre. Y nada, otro día seguimos charlando de tantas otras cosas que podemos charlar contigo. Me pareció muy, muy importante charlar sobre esto porque la vejez es un tema que hay que visibilizar, hay que mostrar en los medios y hay que mostrar que hay una cara hermosa de la vejez. Obviamente con todas las variables y los puntos que vos marcaste a lo largo de la charla, pero es una parte hermosa de la vida y hay que saber disfrutarla como tantas otras. Así es. Así que besos grandes, Cecilia. Bueno. Otro para vos y para Sergio. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Bueno. Cecilia, ha pasado un tema que a mí me inquieta muchísimo. Sí, sí, sí. Me inquieta muchísimo y me atrapa muchísimo. Y ese espacio que tiene Cecilia en viejosmocking.com.ar donde vos te suscribís a New Letter, aparte de demostrar su bagaje cultural, que no se lo quise decir el mío, pero todos sabemos que es un bagaje cultural enorme, que a veces te pasa el trapo con lecturas, que uno ni cerca está. No sabe qué es. Ni cerca está. O sea, me siento representado cuando veo un nombre que conozco. Claro, al revés. El último, por ejemplo, no me va a Proust. Uy, este lo tengo. Yo ayer no lo leí, pero el anterior había nomado a Proust, que uno lo conoce de nombre, pero quizás no leyó mucho. Claro, claro, claro. Y nada, la verdad que está buenísimo, así que recomendable para todas edades. Si tenés 20, te podés suscribirte, tenés 60, suscribite. Y si tenés 70 y no accedés tanto a lo digital, pedirá que te suscriba y que te comprima y te lo deje. Exacto, exacto. Así que bueno. Bueno, nos vamos a cerrar este momento de entrevista. Gastón, ¿tragiste la bebida? Sí, trajo. Trajiste la bebida, trajiste. Hasta la tomó, toca, me parece. La bebida espirituosa. Bueno, vamos a cerrar con un tema de Mercedes Sosa, Alfonsín y el Mar, que la negra cumplió 13 años de su fallecimiento. Exacto, sí. La semana pasada, así que vamos a escuchar un poco a la negra y ya venimos con No Sabemos Qué Dan Covert, versión Plagios.